Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Pues sí señores, sí señoras, muy bienvenidos Bolivia y a todos ustedes muy buenos días, porque hemos entrado al sector del desayuno en calzada. 5 minutos. Bueno, pues primero quiero agradecer a las personas de Trinidad que me han hecho llegar esto de acá. Miren. Trinidad, gracias. Un aplauso para Trinidad allá en el Vene y la gente que nos sintió. Hice un abrazo cariñoso. Eran 12, han quedado 6 porque aquí ya le hemos aplicado. Ya le han aplicado. Te le mando a tu cocina. Sí, sí, sí. No alcanza, vamos, acción, ponemos el cronómetro. Claro que sí, 3. Dime antes, pero no. El cronómetro, 3, 2, 1, tiempo. Tranquilidad, vamos a hacer hoy 10 como una ensalada de frutas, ¿ok? Ya. Tenemos. ¿Y qué cuantas frutas elegiste? ¿Esto es manzanita verde? Sí, manzana verde. Ratanito. Las claves, te digo. Plátano. Energía, te da. Bueno, desayunar un platanito cada mañana. Y sabes que hay que tener unos calambres siempre al despertar. Ah, por el plátano de potasio. Y me despejó bien el platanito diariamente como me consejo el médico. ¿En serio qué pasó? Sí, en serio. En serio. No es charles. Vamos a unas cuantas frutillas. Frutinita. Unas cuantas frutillas. Me gusta la manilla del chef hoy aventando a la selección. En las buenas y en las malas. Sí, bonilla dice ahí, bonilla. Claro, así tiene que ser. Se juega casi nada. Un buen luchador siempre está en las buenas y en las malas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Va a ser buen luchador. Quiero mandar un saludo para May. ¿Para quién? May. 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 Sí. May Lebran. Chuna. Buena amiga. Buena amiga. Sí. ¿Qué dijiste? May. 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 No, May. No, May. ¿Qué se llama? Se llama Mariela, pero. Ah, Mariela. Ah, también Mariela, Mariela. Mariela, Mariela. Mariela. Oye, la tía Kuki. Hola, tía Kuki. La tía Kuki es fanática tuya, Richie. La tía Kuki. La tía Kuki. Buena onda. Muy buena. Muy buena gente. Bueno, tía Kuki. Dale un beso a la tía Kuki. Tía Kuki le va a dar un abrazo hasta Trinidad. Estuvo de cumpleaños antes de ayer. Felicidades por su cumpleaños que después hace un par de días. Tía Kuki ya la vamos a visitar para que nos prepare un lagartango así, sango, para comerla. Tía Kuki. Mándale un beso, mándale un beso. ¿Cómo es un beso? A ver. ¿Cómo es un beso? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Así? Es que yo no sé. Ah, pero no le mande un beso así. Gato sí sabe. Gato, ¿cómo se manda un beso? A ver, gato que nos enseña, ¿eh? ¿Cómo se manda un beso? Un beso. Con las ojitas, con las ojitas. Para ti, Kuki, para vos desde el fondo de mi corazón. ¡Ay! ¡Ay! Bien, gatito. Ahora sí, seguimos con el desayuno, gatito. Un montón de frutas, yogur sin sabor. Kuki me sacó de la lista ahora. Yo digo exactamente, yogur sin sabor. Ajá. Pero, vamos a saborizar un poquito de qué, de jugo de arándanos. Ajá. Este podría ser cualquier jugo, el que ustedes quieran. Bueno, lo saborizaremos primero, para que tenga otro toque nuestro. Más dulce son. ¿Sí? Sí. Me preguntan cómo hace ese jugo de arándanos. En realidad, el jugo de arándanos es un jugo normal, licuado con un poco de agua y esa. ¿Tú le das? Extraer todo. ¿Qué acaso, no? Si no sabe. Ese sí, ¿eh? Con el de naranja, ¿no? Con el de agua y el licuado. Sí, lo que pasa es que hay gente que en su vida ha entrado a la cocina. Eso es cierto. Y tienen que saber. Y el ABC de la cocina, aprenden acá. ¡Qué adoro! Inclusive hay gente que piensa que solo se puede hacer jugo de naranja, por decirlo. Y solo jugo de plato. Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y tú le dices, puede ser un jugo de limón, digamos. ¿No? No, pero... Pues no, escúchame. Uno aprende, yo les digo. Uno aprende, miren. Claro. Miren mi mano. Exactamente. Miren, con el sartén. Y reitero lo que acabo de decirles. El ABC de la cocina se aprende acá en el día. Tienen toda la razón. Sí, caminando en la calle me encuentro con varias personas y me siguen preguntando tal cosa. Y digo, pero es así, es así. Pero para eso estamos, pues, acá. Para enseñar, claro. Para enseñar, para entretener. Por eso te pregunto. La licuadora gatito no es precisamente para todo tipo de jugos. No hay maquinitas especiales para poder realizar mejor el jugo. Digamos, ya sea de manzana, para sustraer el jugo como tal. Por ejemplo, en las calacitas, en la lota me gané una licuadora. ¿No? ¿Le gané una licuadora? Me gané una licuadora. Jugando en la lota. Primera vez en mi vida que jugando en la lota y me gané una licuadora. Y la licuadora tenía una licuadora más chiquita. ¿Para qué sirve eso? Para hacer ya, pues. Para hacer, para extraer algunas cosas como yajua, podrías triturar, verduras. De repente quieres moler café, metes ahí y te das la vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía eso. Ahora sí. Yo jugo con las frutas de estación, o las que más te gusta. Ya. Al medio estamos poniendo un bizcochito. ¿Y eso? Sésamo. Sí, sésamo. Qué rico que es el sésamo. Hay personas que les gusta un poquito. Me viene la línea el sésamo, el sésamo, porque... Aparte, como tiene bastante fibra, ayuda a eliminar el colesterol malo. Muy bien. Entonces tenemos manzana, piña, frutilla, sésamo, el bizcochito y ahora miel. Hay arándano más, ¿no? Hay arándano más. Hay arándano, jugo de arándanos. Jugo de arándanos, un poquito de arándanos. Una ensalada de frutas. Oye, qué rico. Diferente desde su presentación. Ahí está. ¿Bienes? Prepara pues algo rico con las cosas que te dan en la cocina. Un poquito de... Ahora, los médicos recomiendan desayunar siempre fruta. Sí. Bueno, obviamente para cualquier tipo de enfermedad, incluso de la gripa, los dólares. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Y está listo, señoras y señores, nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Siempre lo hacemos, me encanta. Más adelante. Esa fruta el gatito. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted en la mañana muchas veces hasta limpiar el trasto digestivo. Sí. A tener una fruta. La fruta da energía. La fruta que tiene los médicos. Bueno, quiero probar el bizcochito del B. Mientras tú nos cuentas qué vamos a preparar más adelante. Excelente, para más adelante lo que vamos a hacer es... Una sopa marinera, ya que estamos en la fecha, 23 de marzo, para recordar, ¿no? Que hemos tenido mal alguna vez y que realmente este plato debe ser un plato cositado como típico boliviano, porque lo que vamos a hacer ahora es un plato de antropagasta. Entonces vamos a hacer un plato de nuestro licorio. Sopa marinera, ¿qué vamos a necesitar, gatito, para que la gente se vea preparando? Ya, para mariscos, mariscos. En este caso vamos a tener choritos, tenemos calamares, pulpos, tenemos almejas, tenemos langostinos. Bueno, los mariscos que... Esa es la criptonita de Fabiola. Tú le das un poco acá, listo, ya nos la ven mañana. Bueno, bueno, más adelante entonces estamos con esa riquísima sopita que en otrora eran parte de nuestras tradiciones. Pero ¿por qué no rescatar, no? Y lo vamos a compartir. Gracias, gatito. Listo, pues. Cerramos nuestra cocina, entonces nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Esto fue el desayuno en cinco minutos.